Felipe me compras una Birkin Estaba esperando Era la que tenía en la mente La Birkin Enséñame esa Birkin ¿Nunca la has visto? No La neta está medio Bueno es que te meten el nombre Pues de la marca te lo meten Por lo que más rápido te quepa Hay una página de Hay una página de De Tik Tok Ah porque viene Felipe Está el tiro de este lado El ondeado A ver yo voy a presumir mi espalda Primero que nada Aquí está la Birkin ¿Esa Pepa? Sí La reacción de Felipe de la Birkin Me gusta esta Birkin Birkin Birkin, no sé Esta para mi próxima esposa Un canasto de la ley Oh Andy se ve A ver No me gustó ¿Le bajo el brillo? Llévala para allá Pónsela de frente Ay Hombre la L Me pegué Me pegué Bolsa Birkin Ah y que había aclarado Es que el Felipe no canta Bolsa Birkin Él cansa Él canta Bolsa Birkin Bolsa Escúchala Escúchala Yo digo Bolsa Birkin Todo mal Era su modo A la verga Tenía rato que no salía aquí Medio caloría No Por eso Por eso Traje el saco Yo vine a esperar No Y yo bien acá Bien A ver O sea sube mi espalda Ya ves que ayer Vendaste una de las Stephanie Que dijo ¿Por qué apesta en los aires? Me mandó una cucaracha muerta No Era una Una cacholla ¿De dónde? ¿De la aire? Ah se apesta De ahí Alguien deposite Algo para lavar el aire No Tienen un verga Que la deposite Para el paper Ay perdón Sí Eli ponme ese tiro mejor ¿Cuál? En Televisa En Televisa Ah vamos a hacer Televisa Presenta otra vez Ya sabes Lo de él siempre O tú Pero tienes que Tienes que Déjala prendo Déjala prendo Prende la primera Ay Verallita No esa no 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 Sí pero la voy a mover La voy a mover poquito para acá No no Pero esa nomás La ibas a prender y voltearla Ah Sale la misma Sí Bueno Es que se va a estorbar ahorita En lo que arreglan esa cosa Usted no se salga de este video Porque vamos a reaccionar Algo muy interesante No se vaya de aquí No se vaya Yo sé lo que le digo Güey Yo no sé Qué es lo que vamos a ver ahorita Ay pero está bien feo el cuarto Güey Puta Mantenelo Cuo Ay de mal Pues no No se mira Ahí está A pista Miado El viejo Me veo más perro ahí Se me está bien feo Puta No voy al palo Ahí vas arriba o abajo Más para acá No para el otro lado Ahí está bien Gracias Esta tele me estorba Pero hay pedo Güey ¿Qué apesa el aire? ¿Pesa bien feo? Güey Cada vez apesa más Cada vez apesa más Cada vez apesa más El aire viejito Cada vez se hace más viejito Viejo Aire viejo Y feo Bienvenido Bienvenido Es mi primer café Es decir eso Es decir eso Más pesa eso Güey ¿Qué hago? Ustedes no miden Me va a dar calor No miden ahí en casa Güey La peste de la aire Neta güey Uy no Bueno El video de hoy Plebios va a tratar El video de hoy Vamos a reaccionar Al primer video que grabamos Usted ahí en casita No lo ha visto El primero 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 El primer video Usted ahí en casita No lo ha visto ¿Por qué? Porque este video es privado No se subió El primer video De las plebonas Oficial Este va a ser El primer video De las plebonas No el primero Que se subió No el primero Que se hizo El primer video Que está público De las plebonas Se llama Así vivimos El culiacanazo No mames Así se llama O sea Ese es el primero Que se subió Que si no lo han visto Vayan a verlo Somos totalmente otras Bueno sí Güey sí Somos otras personas Güey yo me No Güey Yo también No sé si les pasa Güey O sea No sé Pero no me gusta Como me veo Ay no Ay pero que tiene Pues esa era yo Ya que para qué Pues sí O sea ya Ya que Ya hay videos En la web De eso Ya En ese mood Entonces el primero Pues no pasa nada Güey Literalmente Este video Yo siento que Si va a salir natural Güey porque no hemos visto Ese video Güey yo no me acuerdo Que hablamos de En ese video Ya sobre Advertimos al Felipe Que si ese video Decimos algo mal Que le va a tener que bochar Porque no manche Es que sabemos el contexto Pero no las palabras exactas Que salieron Y güey Es un chisme bueno Es un chisme bueno Nomás eso sí voy a decir Sí porque es chisme eso Es chisme que no hemos contado nunca En redes sociales O sea el Felipe Solo le hemos contado por encimita El Felipe aquí está de testigo Pero es que él decía Bueno estábamos haciendo las pruebas No primero Entonces era como de que Busquen o hablen de algo Que les haya pasado juntas Para que tengan un tema O sea de conversación fluido Porque ya van a contar algo Que les pasó Pues o sea no mentiras No nada Que eso era lo inicial ¿Verdad? Del video Del Ay no Esta producción Lo estoy diciendo Ce niño Ce niño Ce niño Ce niño Güey pues Sí salió más o menos Pero no sé Es que dije la neta Es que no No me acuerdo exactamente Las palabras que salieron de mi boca Puede ser que hayamos alterado Un poco la historia Puede ser que la hayamos contado Muy por encima No recuerdo No recuerdo O sea que nivel de exactitud Contamos Yo tampoco Como que se me viene un flashazo De algo Pero no sé si exacto Pero creo que sí lo contamos ahí Pero no sé muy bien Puede ser que Ya como somos de boca suelta La neta Es que mira Me da miedo Pero tenemos Tenemos de dónde sacar eso ¿Sí o no? La neta La neta La verdad Bueno Felipe ¿Tú te acuerdas De cuando grabamos ese video? O sea Los videos que están privados Pues es un Es un video nomás Son dos Tres Déjame aquí En este En este No sé qué contamos En las plebonas dos Sí A ver Es que no sé qué contamos Es que uno dice Blob uno Que era Hace un año Bueno Estos dos Es un video Es un video ¿Cómo se dice? Corrido Pero yo lo dividí Porque uno era Como que estábamos Pendejeando nomás Y ya fue como que Empezó el video El de plebonas EP1 Y el plebonas dos Es donde hablan De la lucín Que se va a decir Que nunca salió Ese video ¿Qué lucín güey? En la época Que te haga la paca La paca La paca No ese sí salió Acá está ¿Cuál? Fue el mismo Es que Los alucines de Culiacán No es chismecito Ese es donde salió El audio icónico Para que traiga la paca Nomás para eso Le alcanza Vende 300 pesos Y ya Mira si te das cuenta Duran casi lo mismo Es que le quitamos Un pedacito No sé si hablamos De alguien Que raro Ah bueno Entonces por eso dije Que esa Que no había salido Decierto A lo mejor Habremos dicho El nombre Eduardo No lo sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es? Por eso Se aderece Sentir a poder Ejemplo No sé si el nombre Exacto Y yo ¿Qué? Y yo ¿Qué? No entonces A ver Es que no podemos Ahí está Sí ese es El primero Es un video solo Y el segundo Fue que ¿Se acuerdan Que les dije Hay que clipear Para que la gente Vaya sabiendo Quienes somos Y subieron Y sí se movió El primer video Y después Por eso lo subimos Sí Pero les dio Un matching cringe Verse Todavía me da Todavía me da Pero a ver ¿Cuál vamos a poner? ¿Cuál vamos a poner? Tenemos tres Pero una más Va a ser No puedes ponerle ahí Los privados Sí Ordenar por No, no sale No Eso apenas en el En el otro Pero hay como otros Dos también privados Sí, sí, sí Una ya La voy a No es cierto Mira, mira Pon la testa Aquí lo No, no Ay, que va a salir Pues métete primero Ah, sale, pues sale Y luego pétete En contenido Bueno, voy a decirles Plebada La neta Es que nosotros Ya caímos en cuenta Que si somos un poquito Ocasuelta Güey, hay videos El otro día Les voy a decir Grabamos un video Y dice el Felipe Eli, este video No lo vayan a subir Dice porque se le van a cerrar Muchas puertas Porque hablaron de mucha gente Güey, no lo suban Y yo Güey, neta Y me dice Sí, güey Se mamaron Y yo Ah, bueno, pues no hay que subir Es que mira La neta Yo me quedé Así, mira Cuando la Eli empezó A zumbar nombres Dije yo No, pues no va a decir nombres La Eli Dije yo No, o sea Digo yo No, no creo que diga nombres Y traca Que deja caer el primer nombre Y luego Y luego se equivocó Y luego me equivoqué De nombre O sea, traía la quemazón Y quedé mal Quedé mal Quedé Ahí está, mira Ya lo puse en los privados Pero salió uno que pues No importa, no importa Vean Está Sí, está Hace un mes grabó su video con el LOS Todavía no se sube Ah, una historia que salió mal Una story que no fluimos Cuando estábamos haciendo historias Ah, sí Si usted ahí en casita se dio cuenta, güey No, y seguimos con las historias de miedo Porque nomás no se los dio O sea, siempre pasaba algo en esos videos Siempre Entonces era como una señal de que no puse Entonces vamos a poner las plebonas EP1 No sé Ok Güey, mira, cosa, güey Mira, ni siento así Ya no sé, güey Qué raro Sí, sí, sí A ver ¿Quieres que lo ponga? No, güey Eso yo no soy, ¿eh? ¿Qué pasó, Yoli? ¿Qué pasó? Vérate Va a quitarte la portada No No ¿Por qué está la cara balada? Ya es que ya creció Mi niña, ya creció, güey Ya creció Todavía no tenía 18 ahí Me faltaban todavía unos días Hasta cumplir los 18 Ah, sí Tienes dinero, güey Es que vean Antes de empezar el video Nosotros dijimos Ah, sí Me faltaban unos días nomás Güey, empezando el año Pero yo me acuerdo que dije Que Quisimera 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 Quisimera, nomás iba a decir Que le dije a la Yoli Cuando cumple el 18 Grabamos Pero no se adelantó Ajá O sea, lo que iba a decir Pues de que la Yoli Todavía no tenía 18 Porque este aquí Cerebrito Dijo No, no Porque la Yoli Tiene que tener 18 Por si pasa algo Y tiene lengua de sapo ¿O cómo se la dice? ¿Encida? Sí, sí, sí Güey Pues sí O sea, si pasaba algo No meter a mi papá Porque ya voy a ser mayor de edad Y todo eso Y pues Felipe parece que él es monividente Porque latino Sí, güey Entonces O decir tema no Pero latino Sí, latino Entonces ahí Sí, güey Que tengo pendejas todavía Pero ya de otra manera Un poco tú Ya, ya lo pongo Ya lo pongo Le voy a play Digo, lo pongo Sí, sí Pone la calidad Pone la calidad Deja A huevotí Máximo calidad Ya saben Y aparte Porque tenemos el premium Sube más Ay, no va a salir anuncio Atrás Güey ¡Toma! 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 Voy a regresar otra vez No, porque se vea todo Una, dos Y el micro A ver si alguien de aquí Se acuerda Cuando la intro Tenía la musiquita Espérate, espérate Espérate ¿Cómo nos va a regresar? Le voy a poner un micrófono Sí, sí, sí Ah, sí Sí, por Ocupo un micro aquí también ¿Quién lo cacha? Yo no, yo no Yo no ¡Ya vieron! Ahí está Espera, espera Sí, sí Acá no Acá no Ya son las nueve Y ahora es jueves Dale, vente y sube Dale, dale, dale ¿Ya está listo? Sí, ya Ahí dale pues Bueno, ya ¡Qué onda, plebones! ¡Ay, la mano, la mano! ¿Cómo es el Felipe? Esa es la prueba Hola, bienvenidos a nuestro canal Las Pleonas Las Pleonas Mi nombre es Yulita Mi nombre es Elika Y en el video de hoy Vamos a hablar de un chismecito Que nos pasó en la escuela ¡Ay, la escuela! Yo comienzo, ¿o tú? Como No vamos a dar nombres Ay, bien profesional No Reales O sea No, 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 güey Vamos a poner Pablito Sí, Pablito Para no Para no tirar nombre real De todos modos No lo vas a ver Para que estés Ya no O sí, no sé No sabemos Aquí está el inicio En las pleonas Por eso está así Le muelle En las pleonas Resulta Que nos metimos A la misma escuela Güey, te es muy diferente Sí, güey Entonces Tuvo que salimos a comer Con razón Tengo más peor Y todo Yo lo miré A este muchacho Paco Y yo lo miré Porque es que Haga de cuenta ¿Y el switchero? ¡El switchero lo va a ver! Como es prepa abierta Entonces A ella le asignan Diferentes salones Y yo Por un método De calificación Método anticonceptivo Bueno, entonces Yo tengo un salón fijo Y ella no Entonces a este muchacho Le tocó en mi salón O sea Fija Entonces Pues yo Yo lo miré primero Bueno, pues porque Ella, ella, ella Bueno Está bien Pero la uña 500 pesos todavía Ahí sí Entonces ¿Y ahorita? Ya fue cuando la conocí a ella Ajá Porque el mismo día Sí, así Entramos en el mismo día Porque ella me dijo Oye, pues vamos a ir a desayunar Y como ella ya tenía Su grupo de amigos De este Fuimos a desayunar Y yo lo miré Le eché el ojo Y ya está guapo Porque Y ya no se va a hacer guapo Bueno A ver, espérate Pausa Güey Recapita A mí ya no se va a hacer guapo tampoco Güey, ya no está guapo No es que pensaba en ese momento Hace un año Bueno No, no está guapo ya Bueno Ya no se nos hace Bueno, ya no le voy ¿Qué tal si se puso más guapo Si como nosotros atrás? Bueno, sí Es que tenemos mucho Que no lo vemos Es de buen ver el morro Y él lo sabe Y él lo sabe Sí, güey ¿Te acuerdas? Ese mismo día Que lo conocimos Y eso Güey, no Que sea bebé Yo trabajaba Y trabajaba Pero no lo ocupan Ver todo, ¿no? O sea No pasa nada Me quedaba un café Nio cerca Entonces nos fuimos A tomar un café Y ahí platicamos Es que está bueno El chile de Novanchi Yo ni me acuerdo de eso Y yo lo conté Y quitarla ¿Cómo se dice? Güey, no se me dio No me acuerdo Cómo se dice Bueno No estabas maquillada, güey Entonces Pues nos fuimos A tomar un café Y dijo No, a mí no me gusta Dijo No tomó Y ahí nos empezamos A conocer Y él entonces Te están poniendo Al gorda Entonces ¿Qué pasó ahí? No, estaban grabando Una historia Con un filtro Ya Entonces Nos empezó a platicar De cómo era él Y que él no hablaba Con morras Y que no se ¿Qué? Después terminamos Comprobando Que esa era una total mentira Ay, bueno, sí Güey, está bueno El chisme de la neta Güey, qué mentiroso Este hombre Dije yo O sea Desde la primera vez Que lo vi Que me dijo Esa gran mentira Que no hablaba con morras Y ahora Traga Bueno Chisme más adelante Porque ese chisme Ustedes no se lo saben No, güey Si no No, nunca lo hemos contado Papá Y ya Pues entonces La Eli y yo Estábamos De que Nos hacíamos caritos Porque nos entendemos Pues Nos entendemos Entonces Ella tenía una fiesta Ah, sí Ahí a platicarle Lo tuyo Él me dijo Ah, que ahora Tengo una fiesta ¿No quieren ir? ¿Es mi blanca? Con el rostro De niña coreana ¿Cómo se llama la fiesta? Porque era como una tipo ¿Cómo se le llama, plebes? Sí, güey Como tipo masiva ¿Eh? Sí, que era bien cachetón Así como yo ahorita Güey Con ese cabello, güey ¿Te parece eso? No, marrón Que me cae bien gorda, güey No mames De verdad, güey De verdad ¿Cómo se llama? Y yo Traca América Fest Algo así No me acuerdo No mames Lo dije Me valió madre Mi modo Tú que nos sepan El nombre del morro Y ya Es cierto, bueno Pero ya la caí ahí No mames Y esa madre Tú entrabas con pulsera Y yo no había comprado pulsera Y él me dijo Ah, yo tengo unos amigos Y vamos a ir Vamos Y yo le dije Ah, no porque O sea, la neta No quería ir pues Porque esa fiesta Ya me habían invitado Pero yo dije Ay, no, qué hueva Sí eres Ya llegó la hora En la que ella Porque ahí viene lo turbio Que cuando estaba sola Porque somos tres La de esta historia Ya que Primero cuenta bien Ya te acordaste Por eso Ya que No te acuerdas, güey No te acuerdas Que somos tres La de esta historia No te acuerdas ¿Quién es la otra? Una hija Es un asesinar Sí Tras La otra Ella tiene novio Pues Sí, ya se da cuenta Ella tiene novio Nosotros no También Pues no ¿Por qué no? ¿Sí está bien? No, sí está bien Me cae todavía O sea, ella se me cae todavía Pues Ya, pues sí Y entonces Ya como nos habíamos quedado solos Fue que me dijo Oye, pues Le ponemos a tu mamá Y vamos a la fiesta Y yo me quedé así como de que La labia La de toda la labia Ajá, de que vamos a la fiesta Yo paso por ti Que no sé qué Y ya Como nos había pasado en el Insta En el café Ah, por ahí estábamos mensajeando Y me dijo Que siempre sí te dejaban ir a la fiesta Y yo le dije a mi mamá Ah, pues voy a salir con un amigo Que no sé qué Yo lo vi como lo más X, así Güey, quiero decir algo No quiero ir Porque a lo mejor Y me siento Güey A ver, a ver, a ver Guachen Este video se subía hace un año Pero pues se grabó Ponle que un año Y cuatro meses Casi cuatro meses, sí Un año cuatro meses Más o menos Güey, hace un año cuatro meses Pues tenía menos edad Que ahorita no Y mi mamá me dejaba salir más En ese tiempo, güey Ahorita me cae el palo, güey Para todo Ahí como que acaba Ah, ¿ya acabas de regresar de casada o qué? Sí Sí No Ya tenías medio año O sea, andabas muy libertinaje conmigo Y yo ahorita ya no Otra vez Como que es la prohibición a todo No, ya va como un año Ya lleva como un año Porque ahí se me hace raro Porque yo sí me acuerdo, güey Yo sí me acuerdo que le dije a mi mamá Que iba a salir con un amigo Porque cuando me invitó a salir Le dije a mi mamá Ah, voy a salir con un amigo ¿Eh? ¿Un año ya? Medio año Medio año Ah, traía medio año Que me había regresado a la casa Pues era libre yo Eh, güey Con lo libre Sí, porque ahorita no Ay, ¿cuánto te salías de 18? Pues sí, 18 Yo creo 18 18 porque ya tengo 20 Pues ya cumplí 21 No, tenías 19 19 No, 19 19, 19 Es cierto porque te vas a cumplir 18 Bueno, pues tenías 19 Y mi mamá me dejó a salir más en ese tiempo Porque me acuerdo que le dije Que iba a salir con un amigo Y no me dijo nada O sea, me dijo que estaba bien No más así Y si ahorita le digo que voy con un amigo ¿Qué amigo? ¿Dónde vas a ir? ¿A qué hora vas a regresar? ¿Qué pasa? Y llévate un saco Ah, sí No más Porque, güey Porque, güey Las mamás parecí que saben, güey Porque el otro día salimos Y le dijo Llévate un saco Porque te va a dar frío Va muy bichi Y sí nos dio frío Y ninguna nos llevábamos saco Porque yo era Stephanie también Y ninguna nos llevábamos saco Rebelde, rebelde Y pues lléve su saco Porque si no le va a dar frío Ninguna nos llevábamos Y ya estábamos titiritando Así, corriendo a grisa Vámonos Esto estoy titiritando Para que no entendí ¿Ya lo play? ¿Cómo quieres? Ya lo play Ya lo play No sé por qué Él decía Cuando iba a salir Con una morra Ah, porque él era menor Y le prestaban el carro Y que no sé qué Pero si era con un vato Se lo negaban Y yo Cabe aclarar, plebes Que nosotros no contamos todo Y esta perra No me contó Ay, ¿verdad, plebes? Yo me enteré ¿Por qué? Esta perra no me contó No me contó Te lo guardaste Sí, sí, me acuerdo Que me lo guardé Y dije yo Qué perra O sea, yo até cabos sola Y dije yo Qué perra Sí, es cierto Pero no era ocultado Nomás no le dije Nomás no te dije Pero te iba a decir Pero ya había atado cabos sola Y luego dices que la loca soy yo Y tú también atas cabos No mames ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? No, si te digo No tengo nada que decir A ver, a ver Tengo que decir que soy yo Porque ahorita me voy a decir Pero ella ya sabía que yo Yo ya me lo presentía Sí, porque nos conocemos bien Porque en el café Ella había dicho No, el día de ahora No quiero salir Y no sé qué Y en la noche Tras que sube una historia Arreglada Y esta perra ¿Dónde va? Dije yo Es que yo casi no salgo Me dijo que iba a ir a la fiesta Dije yo Y pues el Felipe no sale Sale Y el Felipe casi no sale Y anda muy arregladita Muy bonita Y así Es bonita ya Pero se arregló Entonces dije yo Me decías bonita ahí ¿Y tú? Me decías bonita ahí Porque dice Una buena historia hablando Se le olvidó que estábamos grabando Es que hay algo que ustedes no saben Les voy a dar un poquito de contexto Rápido Desde que nos juntamos con la beba y la pelo Se nos quedó esa palabra La de J-O-T-O Ya saben Güey Desde entonces Decimos Nos decimos Pero no nos podemos decir aquí en el video Porque se desmonetiza Entonces ahorita Como que se le olvidó Por un momento que estábamos grabando Yo creo Y soltó la palabra Y yo sabría que te iba a decir Respecto al video Pero sigamos Ay que siempre te he dicho Que estás bonita Ah bueno sí Siempre te he chuleado perra Y ahora también en la mañana Te he chuleado esa rosa Ah sí Me dijo que se me veía bonita Y no sé qué Pero siempre voy a salir Y me convencieron Y dije yo Algo no me cuadra aquí Y esta perra no me está contando Así que ya Cuéntate Sí Y ya pues salí con él Y ya Estuvo muy aburrida la fiesta ¿Verdad? Y así por fin de cuentas Es importante lo que voy a decir Contigo Y mi papá Si me va a prestar el carro Y si no yo me lo robo Y que no sé qué Ay ay Cállate huevón Cállate Y pues salimos Y a la siguiente semana Fue un viernes El hermano de ella cumplió año Ajá Ahí está Ya ves No ¿Por qué? ¿Por qué perra? Porque da de cuenta La fiesta de mi hermano Fue el viernes Y yo le iba a ver el sábado Y dije yo ¿Para qué le digo por mensaje Si el chisme está mejor en persona? Dije yo ¿Sí o no plebe? La neta ¿Sí o no plebe? Si el chisme es mejor que está en persona Si faltan unas cuantas horas para verla Yo prefiero esperarme al otro día Pues de que Güey Esto pasó ayer O algo así Ya que la veo en persona Porque si el chisme sabe mejor Pues Güey En persona Qué huevo O sea Ahí entre las dos Sí güey Y así a la otra Sí pues Pues de que Una sobra nomás Calientita Y dije yo ¿Para qué le cuento? Y dije además Yo sé que Ay voy a hablar bien ranchera Bien ranchera A ver A ver A ver Otra vez Yo no lo he anotado Yo no lo he anotado Yo sí 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 habla Voy a decir algo Tiene el acento limoneño Ahí sí Ahí en el video Ese es el acento así Yo le pudiera llamar No No lo he anotado Sí güey Ya se le quitó Ya no habla así Ya hablamos más personas Sí machín Más la de él Más tú Güey no es cierto Cómo no güey No te sacas el güey fresón de la boca Qué Creo que no El video que nos demonetizaron Empezaste bien fresón Ay no sé qué Verga Y bien Valió verga ese video Por tu culpa Y ese es de los pocos videos últimos Que le ha ido bien Y no le fue tan bien Porque se fue la muerte La cagué Ay está como Va a ser como el Como el Jaimico Gente pues La cagué otra vez Es cierto Es cierto La cagué otra vez Y la re Que te contra La cae otra vez Cae No La mira La Yuli Qué miedo Ay no A ver 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 Me llegó el viernes Y este güey me manda mensaje El Pablito Me manda mensaje Y me dice Oye que dónde andas Qué andas haciendo Y yo No pues estoy en mi casa Es que hay fiesta Cumpleaños de mi hermano Pásame tú Y me dijo Pa' ir Y que no sé qué Pa' ir A ver Y yo Pues se la voy a pasar Dije yo Y ya la pasé Y ya llegó Yo pensé que le iba a ir Y pues para mi casa Y pues para mi casa no había No había pasada Porque estaba tapada Por los carros Y la declaración Que yo iba en un rancho Entonces se cruzó todo Todo el mundo El plebe Pa' ir Entonces Pues ya Te dije Te dije ¿Te acuerdas ahorita? Sí me acuerdo Yo creo Y ya guachín Le voy a contar ¿Qué? ¿Qué? Te afeliponaste Te afeliponaste Güey O sea Es que uno ya saben Uno pues evita cosas Cuando cuenta historias Entonces es cierto No me acuerdo Si lo contamos a mí mismo Pero cuando él pasó por mí Es que ya no me acuerdo exactamente Porque pues ya tiene rato Que pasó Ya hace dos años No me acuerdo Si para entonces Cuando tú saliste con él Tú ya sabías Que yo ya había salido con él Se me hace ¿Verdad? ¿O no? No No Bueno Me enteré el día siguiente Ah por eso Por eso la semana después Que estás contando ¿Qué pasó? Pues ya sabías tú Ah sí Y la neta Ya era como un plan con maña Por decirlo así O sea Como que las dos Estábamos conectadas Y que las dos Íbamos a salir con él Porque se sentía Y el morro se prestaba Entonces era como que Y uno también todo pendejo En ese tiempo Todavía Pero ya de otra manera Entonces Me acuerdo que salí Y que me estaba hablando Es que güey Cuando un morro quiere algo Nomás es tan fácil de decir La neta te quiero coger Y ya güey No ocupas tanta labia No ocupas mucho para allá Entonces No sé si esa labia Era para eso Pero yo como que Lo medio Sentí así De que ay O sea como que Dándome más Como enfoque a mí No sé güey No sé Bien raro sentí En esa salida No que me estaba tirando El rollo No Sino como más La labia para otra cosa Como referencia Es que güey No sé cómo explicarle No me acuerdo sus palabras Tampoco güey Por eso No me acuerdo si lo dije Ahí en este video Pero contigo también ¿O no? No me acuerdo Es que no me acuerdo güey Exactamente qué pasó Pero bueno Play Al chisme Reaccionamos Solamente un pedacito Ya luego Para que se queden picados La neta ¿Cuánto llevamos producción? 30 Casi 29 Ok Ok Me tiraba piconcillos Así de que Me quería besar Y que no sé qué Y ya Pues yo nomás así De que no No Y ya no Entonces Pues Qué bien se escuchan Y ella me dijo No pues vamos a dar una vuelta Por tu rancho Me dijo Porque quiero conocerla Y yo Pues vamos Le dije yo Fuimos Y ya nos Ahí En mi rancho Vivo un amigo también Que va en la prepa Con nosotros Nos paramos un rato En su casa Platicamos un rato Y ya me fui Para mi casa Y antes de eso Pues sí me dio un besillo ¿No? Igual que a ella Ah sí Yo también Que cuando Él pasó por mí Yo ya me había dado cuenta Que ella le había echado El ojo a él ¿Verdad que te dije Oye Me invito Ah es que te había dicho Él me invitó a salir Me invitaron para el rancho Pero no te confirmé Que iba a salir Pero no me confirmaste Por eso yo ya te Ya ves Le avisé siempre Pero le confirmé Si él pasó por mí Es cierto Yo como que le tiré Indirecta De que Ah pero no me siento cómoda Porque mi prima No sé si le hayas gustado tú Qué perra Sí Y me dijo Y me dijo él Y volviste a decir Qué perra ahí Y que si Que si le gustara a ella Que no me hubiera No estuvieras aquí Arriba de mi camioneta Y yo Ah eso es lo que te dijo Así Sí Y le dieron eso Sí A las dos Y si me dijiste No digas que no Entonces Pues ya Pasó Se fue a su casa Me fui yo a la mía Seguí la fiesta Pues no dormí casi Porque pues al día siguiente Me levantaba temprano Puedo ir a la escuela Y ya Que llega el sábado No me aguantaba Plibe Estaba en la escuela Y esa vez le tocó En mi salón Estaba conmigo No me aguantaba Plibe La neta No me aguantaba Y dije yo Cómo le cuento Cómo le tiro algo Para que sepa Y no me acuerdo Que el chiste Que cuando Cuando Nos salimos al receso Nos dan una hora de receso Nos salimos al receso Nos salimos al receso En un restaurante Yo todavía Y nunca vivía allá Siempre nos vamos al centro A comer O cerca Pero esa vez Nos fuimos a un lado Entonces Plibe Ahí está Ya la detecté Sí 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 O sea Sigues hablando Similar Pero ya Menos 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 Como siete Mi bolita Y pues ella se estaba incluyendo No, no Ahorita ya está bien incluida Bueno Era una mesa larga De punta estaba acá el vato Y acá estaba la Eli Yo estaba de este lado Acá estaba otro 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 Y una morra estaba al lado de él Plibe Y yo le estaba contando Él y me quemé yo todo ahí Yo fui la que quemé más No se habló de nada Pues se le soltó Se te soltó la lengua Igual que a mí Pero a mí de otra manera Desde el otro lado La volteaba a ver Y después me volteaba a ver a mí Y a la de al lado Le estaba coqueteando Enfrente de nosotros Plibe El cine Me está mucho cringe Escucharme así Así como cosa Porque ahora hablo así Casi pues Lo veo normal el video Como estás hablando Sí, pero no está acostumbrado A escucharte después Ah, eso Pero tú a ti mismo Ajá No estoy acostumbrada A escucharme pues Sí, güey Uy, está raro eso Sí, está raro Sí, está raro La neta Uy, no Ustedes A veces si notan la diferencia O no Sí, güey No, manche Sigues siendo ¿Cómo se dice? Sigues teniendo tu esencia Por decirlo así Porque sí se nota Como que luego luego se ve pues Como no rancherona Porque no tiene nada De ranchera así Físicamente Güey, nada Qué bien, ¿verdad? Pero sí Como que las va Y así como hablas Y eso sí Sí, sí, sí Sí se ve Tiene la esencia Las piernas así Por abajo de la mesa Porque la morra nos dijo ¿Verdad? Porque le agarraba la mano Así en frente de nosotros Y todo Y yo la guía Y así como de que Qué feo Nos estábamos contando Todo, plebes Todo, todo, todo Si me acuerdo, plebes Ya no me aguanto Porque Si me acuerdo De ese día, güey Yo traía el chisme Atorado aquí Que te quería contar Pues Güey, eso acababa de pasar En la noche Y nos vimos como a las Ya estábamos desayunando Como a las 10 O sea, ya ha pasado Menos de 12 horas de eso Ajá Güey, yo sí decía yo ¿Cómo le diría a esta perra Para que él no No Porque siempre nos hemos dicho así Para que este vato No se dé cuenta Que estábamos hablando de él Pues si estábamos nosotras Con la carta del menú Así en frente de nosotros En disimulada En disimulada La Yuli y yo Estira con la carta aquí Según nosotras No se notaba Que estábamos hablando de él Según Según Pero güey Si me acuerdo que traía el chisme Bien atorado Pero hay cuenta que Según yo No sé si lo conté ahí Yo acepté que fuera Yo ya sospechaba Que había salido contigo Pero no lo tenía seguro Y dije ¿Te había dicho? No me habías dicho En ese momento Hasta el desayuno Hasta el desayuno Entonces yo sospechaba Y ya fue cuando tú me contaste Después Hay cuenta que tú Como yo sospechaba Dije Voy a ver qué show Dije Y le voy a aceptar Que venga Para saludarlo O así Para ver Qué rollo Pues dije Si nos tira el rollo Las dos Bye Dije yo Pues Que a chiquito madre Pues Y sí Pues así fue Y por eso Y por eso Fue que Que acepté Pues Dije No pues Es que ayer fue Y no sé qué Y le dije Tú no me dijiste Que saliste el sábado Con ella Le dije Y con él Le dije Y no sé qué Y ella me dijo No pues Un verbo ¿No? Entonces Ya terminé De contarle todo Pero estábamos Con la carta simple Para que no nos viera Pues porque Y ella también Así estaba Mentira Para que vean Y no se enteró Pues no se enteró Bueno Entonces Las dos Estábamos Estábamos comiendo Y lo estábamos mirando Que le acariciaba Así la mano Mira Güey Qué cínico el morro Güey Voy a recrear la escena Güey Hade cuenta que Yo soy el vato Y la Elia Es la otra morra Pero Y el Felipe Somos los dos Así estábamos Si estábamos de distancia Así en una mesa Güey Y el vato Le hacía así Era por abajo De la mesa Y le agarraba La mano Y se la hacía así Enfrente En la distancia A la distancia No está el Felipe Y le hacía así A la morra Y por abajo De la mesa Le subía el pie Y yo me enteré Porque yo le dije Güey Te ha tirado el rollo O sea Le dije a la otra muchacha Y me dijo Ay sí Cuando estábamos comiendo Me dijo así Ella sin saber Lo que ya había pasado Con nosotros Ajá La muchacha no sabía Y ya le platiqué Y me dijo No mames Y me dijo Sí se le ve Que no sé qué Que es bien así Que no sé qué Y nosotros saliendo con él Sí, sí, sí Y ya le conté No pues De que no le guste Ese tipo de cosas Bueno Me volveré a hacer el copete Ese día teníamos examen Que comente Porque se maneja Por periodos de exámenes Bueno Ese es otro tema Bueno Entonces ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? Entonces Pues Como teníamos examen Ella se fue sola con él Porque ellos todavía No tenían examen O sea Como nosotros entramos Antes que ellos Me fui con él Sí Te fuiste en el camión Te llevó al camión El chiste es que Nuestros amigos se fue Qué romántica La llevó a acompañarla Al camión Me llevó a agarrar el camión No espero menos ¿Cómo no? Hasta que le dio la mano Así para que se subiera Por las escaleras ¡GANOS! Hasta la pobreza En calidad Ah, claro Pero esperó El Toledo con aire En ese tiempo Ya había de los verdes Me esperaba hasta los verdes De los nuevos Son los mejores Sí, sí, sí Hasta yo Lo esperaba Güey, yo también Güey, yo también Se subió al camión Hace poco Se subió al camión ¿Quién? Tú Y de puro gusto Ah, la vez que Llevé el carro A la agencia Yo, fíjate Rápidamente O me pedí un Uber O dije Oh, recuerdo mi tiempo Y fui caminando Hasta la central Desde la punta De la central El Toledo Yo vivo hasta la otra punta Toda la pobreza Descubrí Por lo lento Porque tardé mucho Pues hubiera pedido un Uber ¿Con una broma? Sí, güey O sea, hubiera pedido un Uber Rápido Rápido Hubiera llegado Pues me fui en el Toledo Perdí un putal de tiempo Me pesó eso El tiempo Pero pagué 13 pesos Ahora nos vamos a ir A centrarla Él y yo ¿Sí o no? Sí, güey Y nos vamos a subir al Toledo ¿Sí? Y vamos a hacer Otro vlog Madre A ver, lo vas a poner Ya A ver, ¿cuánto chida Hasta el minuto 15 Vamos a reaccionar nomás, eh? Está bien, güey Y la otra parte La dejamos para la segunda parte De este video Si quieres Por el otro lado de la calle Y me mide yo por este Y dije yo Ahorita es cuando Le voy a preguntar Dije yo Y le dije Oye, te andaba tirando el rollo El Pablito En chismosa, güey Que mi totera me dejé ver No, no, no Te andaba tirando Todo lo va a ver ¿Sabes como quién me dejé ver? Como la Chaya Como Luis López ¿De Chaya? Sí Así de mi totera me dejé ver Y le dije Te andaba tirando el rollo El Pablito ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué es esto, perra? ¿Y se te salió, loco? ¡Eh! ¿Qué? 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 ¿Borro algo? Espérate, espérate Vamos a corroborar Dos y este y este Corrobora a él ¡Sí, lo censuraste, lo censuraste! Ah, ¿ya lo censuraste? Ya ve, te digo Espérate, espérate Yo el Pablito Y el Pablito Sin un pequeño corte ahí En diamantado Y el Pablito Te pones un pi Y el Pablito Y el Pablito ¿Eh? ¿En serio? ¿Me vale verga? Güey, no lo has visto ¿En serio? ¿Me vale verga? ¿Quién dice eso, güey? Bueno, no ¿En serio? Era un morro Era un morro Un gordito Que... Ah, es que hacieron Las cejas Sí, sí, sí Así que ¿En serio? Me vale verga Es que hace la lengua así Oh, la lengua Las cejas así Sí, como... ¿En serio? Ese Dale, dale Y sale Entonces Ya le conté eso A mi amiga Ya lo que les conté Lo que le contamos a ustedes De nuestra historia Que le tiró el rollo Y a mí Se la conté Me dijo No mames Que no sé qué Y yo le dije Que es cínico Le dije Y así Y ya Cínico Ahí quedó, ¿no? Después En la siguiente semana Fuimos a cenar A los tacos Y ahora Sí, loco Fuimos a cenar A los tacos Cuando fue Que se sentaron Ustedes dos así Juntos Que te estabas Ah Ah, pero también Te ayudaste Sí Es que yo casi siempre Me siento del lado Que está En el que se sienta uno solo Pues Bueno, vamos a dejar Y el Pablito De este lado Ya, güey Hasta la información De los tacos De la taquiza Después de la taquiza Después de la taquiza En adelante Sigue el otro brete Seguí en la historia Del mismo muchacho Este que decimos El Pablito Tras Pablito Eh Y pues sí Me pasaron varios sucesos Ahorita no los tengo Frescos en mi memoria La neta Yo ni me acordaba, güey De él Le estaba diciéndole a Julie Que yo no me acordaba de él O sea, yo no me acordaba, güey Hasta que dijimos De que, güey Reaccionen a su primer video Alguien comentó Y dije yo Güey, sí es cierto Hay que reaccionar al primer video Y le dije al Felipe Y me dijo No, reaccionan al privado Que tienen Me dijo Más perro Y yo, güey O sea, todavía el otro Pues ya está arriba Ya no hay pedo Pero este privado En otro video Vemos el otro Y, güey Ya seguimos con esto Pero le digo a Julie Yo ni me acordaba De este muchacho, güey O sea, no Yo tampoco no me acordaba Ya es que hace rato Te estaba diciendo Yo no me acordaba de él Y un día me respondió Una nota Y, o sea No tiene nada de él Güey, ya ni siquiera foto de perfil Pues nada, nada, nada Y se me hizo bien raro Y no sabía quién era Hasta que chequé la conversación Y ya me cuadraron varias cosas Como que me refrescó la memoria Y dije, ah, pues es este vato Pero no me acordaba de él La neta Porque pues no Como te digo No tiene nada Nunca sube nada Es como de que pues Pues ahí está Lo sigo Pero no me acuerdo Ni cómo tiene Pues porque también Creo que se cambió de usuario Neta Ay, pues con razón Yo digo que no lo sigo O quién sabe Güey, ustedes hacen En la noche que se ponen En sus seguidos A ver si ya los dejaron de seguir Para dejarlos de seguir Porque yo sí, güey Cada rato lo hago Cuando sea aburrida Yo también Güey, yo tengo Me pongo música Y digo para no estar checando Y sin ver nada Es como de que escucho la música Y estoy dejando de seguir gente Yo, güey Me ha pasado que Que miro así en el Insta De amigos de la prepa O de la secundaria Y que me dejaron de seguir Y digo yo Y que yo los sigo Y que no me eliminaron de seguidor Y yo así Que pues me hubieras eliminado Mijo de una vez O sea ¿Por qué quiero seguirte? Yo a veces que sí Dejo de seguir gente Y los elimino de mis seguidos Yo también los elimino De mis seguidos Güey Pues si ya no los quiero seguir Pues que tampoco me sigan La neta O sea, ya Por algo los dejaste de seguir Vamos A huevo Porque no quieres ver de ellos O que no quieren que vean de ti Pues lo eliminas Bueno, conmigo no aplica eso A la neta Pues porque yo soy figura pública Entonces no aplica No quiero que vean lo que subo Bueno, es cierto Para eso tengo Otra cuenta pues A huevo Donde solamente acepto A gente que yo quiero Güey Comenten ¿Qué opinan, güey? Del video de las pleonas De ellas Que jamás se subió O sea, que jamás se subió Comenten si sí hemos cambiado Y si hemos cambiado para bien Sí, güey Para bien O sea, si nos vemos mejor Siento que me veo bien fea No te ves fea Pero güey ¿Qué es? ¿Está un? Ah, si tenía el pelo Y yo naranja Me acuerdo que lo odiaba Que me brillaba De hecho Les voy a contar una historia Muy rápido Este tinte que traigo ahorita Mi mamá me lo compró Y al modo Que no traía saldo Y güey Porque comenten Si sus mamás Tampoco nunca traen saldo Se les acaba Y ya no ponen Como hasta los días Sí Me da un coraje Eso con mi mamá Porque me dice Ay, no traigo saldo Voy a salir Y yo le digo Pues ponga O sea, ponga Y me dice No, voy a poner Este caballo Súper Sí, güey Y yo, pa' qué O sea, pa' qué Pues teniendo Solo nuestras mamás Teniendo la necesidad Güey De decir Teniendo la facilidad Perdón De decirnos a nosotros Por medio de la aplicación Que tiene que no nos lo paguen Pues, pero O sea, no mames Yo siempre así le pongo a mi mamá Y ella se sabe el truco Y no tengo saldo Luego, luego Ahí le cae la recarga De decir a mi mamá El paquete Desde la aplicación Sí, sí, sí Güey Pues comenten Qué opinan de este video La neta Me da un poco así Yo no me acordaba De esa historia Nada, de nada Me acordaba Hasta que me recordó Que la había vivido O sea, eso es lo malo, güey Sí, está bien raro Como que se me borra todo Y hasta que me refresca En la memoria Me acuerdo De eso, pues Y me acuerdo hasta de más cosas Sí, sí, sí Porque a veces Qué pienso, güey Qué grabar Y qué grabar Y qué podemos contar De chisme Aquí para ustedes Y no me acuerdo, güey Pero yo sé que sí Hemos pasado varias cosas Pero nomás es que no me acuerdo Como que ocupo así Refrescaciones de memoria Es que yo Cuando nos pase algo Vamos a grabar Como que en las notas Algo Vamos a poner una seña De algo Para acordarnos Sí, güey ¿Tú cómo miras A las flores De ese tiempo, Flipa? No sé Se quedó anonado Se quedó sin palabras Pues es que para mí Son iguales Para mí son iguales No, pero Pero digo O sea, la diferencia De que hay el primer video Y ahorita ya es como El 300 videos Que hagan No aparece ahí ¿Cuántos videos? Güey, 300 videos En un año Manches ¿Para qué tanto, pues? Sí, Felipe ¿Para qué tanto? Sí, la neta No, dice que iba No te vio No te vio ¿Qué? No, porque me va a buscar Y me va a poner de portada En esa cara Ahí No, no Y si quieres Con el video Eh, no encuentro ¿Cuántos videos son? Pues son muchos La neta Son más de 200 Eso sí sabemos Entonces, no, man Hay 205 publicados 205 publicados Y ponle que 10 Que no estén publicados Un poquito más Con unos 10 Sí, por ahí No, pues sí las veo Obviamente fluyen mejor Pero la neta Pues ya no tenemos Nada que decir también A ver, sí Sí, güey Ya copen ¿Qué quieren mirar, güey? ¿Qué quieren que les contemos? ¿Qué? Algo en especial, güey También, la neta Porque ya no sabemos Qué grabar, honestamente Nada, ya vamos a Vamos a tener una reunión Sí, ya Sí, sí, sí Ya, o sea Finish de las plebonas Reaccionando al primer video Y el último Si quieren Tienen que ir a las calles Tienen que ir a las calles Sí, güey, ya Ya, ya, ya Tengo una propuesta nueva Ya se la dice la Yuli Ahí al rato en la reunión Está bien Para no perder la costumbre De las plebonas Fíjate que Últimamente hemos hecho así Una mano, sí Una nomás Pero intorcida, güey Nomás Pare que Que me Que me acano Así Que así la mano Qué miedo Güey, si no Así parezco que voy al campo Bueno Bueno, así que te ibas al campo Yo que sí he ido O no Güey, yo la neta Nunca he ido al campo He ido al campo a robar A trabajar, no Yo no La verdad Yo no voy, la neta Usted Usted allá en casita Hay que recuerde El video de nuestra primera chamba Y las chambas que he contado Y cuánto duró ¿Creen que aguantaría yo en el campo a trabajar? No, ni mediodía No Al menos que sí tenga mucha necesidad Ah, bueno Gracias a Dios no la he tenido Gracias a Dios Pero plebes Sí comenten Cómo nos vemos de diferentes Si quieren que Grabemos la segunda parte Reaccionando a lo que falta del video Y al primer video que se publicó O sea, el literal que está público Yo no lo he visto Desde aquella vez Yo tampoco Ah, yo los pedacitos De que a veces no se etiquetan De que viene el primer video De las plebonas Como que gente Así que nos sigue Desde hace rato Que regresó a ver el primer video Y que he visto así poquitos etiquetas Pero no completo La neta que no No lo he visto No, no No, yo tampoco Y no se me antoja Porque eso Bueno, omitir tema No, y ahorita En esta Traigo un nuevo look No sé si se dieron cuenta Traigo cupete Y me lo corté Pues sí, no Nuevo look Un día vamos a reaccionar Al primer video Que subió el Felipe En el de los Mafia ¿Cuál? En el de los Mafia No, el Felipe lo borró ¡Ay! ¡Es una confesión! No, puedes buscarlo Ponlo si quieres Y se llama piloto Ese por más pena que me dé No, lo he borrado He borrado muchos ¿Sí me lo digo? Sí He borrado muchos Pero el primero no lo he borrado Y se llama piloto Yo nunca he visto el primer video Que ustedes subieron Pues no lo vean Enfrente de mí nomás Como detesto Que la gente Cuando a veces Cuando se va enterando De que ¿Qué es lo que hago De mi vida? De redes sociales Y que me buscan Y me ponen Enfrente de mí No, güey No hagan eso Por favor Si usted ahí en casita Me va descubriendo Por favor Cuando me vea No me ponga un video mío O sea No, 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 no Ni con mi madre Me gusta ver mis videos casi O sea Muy raro los videos Que he visto con mi mamá Má Ha salido el piloto Y su estilo ¿Está para abajo? Mi compare Ahí está Ahí está No lo ponga No lo ponga Tía Más de dos años Este año se cumplen tres No mames No mames No se quiere que reaccionemos A ese video No voy a permitir No, no, no Güey La neta Le voy a preguntar ¿Te acuerdas de la persona Que compró la gorra? Sí Pues ya es que Él es así De los de antes Güey Yo una vez Que salí con él Güey Puso un video tuyo Y el horny Sí Él me ha dicho Y mucha Y me dijo Y me dijo Mira te voy a enseñar Este video Me hizo porque es Mi video favorito Güey Y me lo puso Y no me acuerdo Que video Lo voy a preguntar Y me decía Que lo miren Lo miren Lo miren Y se cae de risa Güey No sé Que video Lo voy a preguntar Ay yo quiero saber Con cuál de nosotros Se ríen así Güey Puras pendejadas Está diciendo muchas tonteras ¿El Felipe? Sí güey Ese video Que él dice El que digo yo ¿El de la brujería? No me acuerdo No me acuerdo Necesito que me diga Me voy a preguntar Diamantados Siempre volados ¿Tras? ¿Era canción de Nata o qué? ¿Qué pasa? La neta ¿Ya has escuchado el previo? Sí Yo la neta Pensé que era De esas canciones falsas Que hacen de IA Y dije Ojalá no Y bendito sea Que sí fue Güey La neta A mí sí me gustó Yo la escucho Ya tenía dos años filtrada Güey El pedacito ese Pero pues El que Nata Antes filtraba las canciones Ahorita como que ya le cayó el 20 Pero antes filtraba las canciones Le valió verga Y el vice Nadie filtra canciones El vice está prohibido Y a él le valió verga Filtró el pedacito Y qué perro que después de tantos años Si la sacaron Pues no que Vamos a hacer otra Vamos a hacer otra Nueva No fue esa Esta perro Güey A mí sí me gustó La neta Y me gustó la otra también Así que es como un corrido Ajá Siento que 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 la dio Así nomás Porque no es un corrido Como los de ahorita Ni nada que ver Corrido cual Trap Sí O sea Nada que Nada 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 que ver A lo que suena ahorita Pues ¿Sí me entiendes? Eso fue lo que me gustó Literal A mí Nata siempre lo he apoyado Y él Tiene dos discos de trap Que están perros Nadie pudo con el niño De 16 años Algo así Güey El Felipe Para que fuera al final Pues como que Ya lo último Así como tú le dejas Las últimas palabras Así Güey El Felipe me mandó Un video Un tiktok ayer Del Nata con la Gilbertona No mames No mames Sí Cantaban cantando El F1 Alguna canción De él Están cantando Cuando vivía En Tierra Blanca Real Güey Me lo mandó Dije No Güey Yo todavía no puedo creer Que se murió la Gilbertona Yo tampoco Así ¿Qué les dijo cuando estaba aquí en la casa esta? Algo de los colores Que no usáramos negro Porque nos íbamos a ver viejas Esas eran las últimas palabras que yo recuerdo de él Y se los dijo personalmente Personalmente Sí Porque la teníamos sentada enfrente Y la Eli venía de negro Y yo venía de colores neutros creo ese día Veníamos al revés de colores Y le dijo El negro A ti te dijo El negro no lo debes usar No lo deben de usar Dijo Porque se los va a hacer que se vean más viejas Y el Felipe y yo de negro Sira Más viejas Más viejas Y yo Sira Viviéndome con tres años más No Güey 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 Contexto Güey Contexto del video de la Yuli Y de la Soleón Que se hizo viral A la mierda Güey Se fue bien viral Güey Es el video más viral que tenemos ¿Cuántos llevo ya? Güey Se hizo súper 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 viral Güey A mí me salió A mí a veces me salen sus videos Me dijeron hambriada No mames Ya sabe Los fans de la Soleón Y espero que vengan aquí también a comentar Por favor Se manifieste a hablar de eso otra vez No mentira Pero sí güey Que dice así El rostro de la niña cariana Y güey No fui atacada como tal Porque la neta 9.4 millones No mames ¿Cuántos likes tiene? Dice 9.4 millones Tiene 735.000 likes Casi 3.000 comentarios 22.000 guardadas Y casi 9.000 compartidas Güey La gente bien atacada Güey De que muertas de hambre Y que si no hablan de Soleón No comen Güey Ni alcanza ¿Cuánto pudimos haber hecho Por ese video? Se hizo viral en TikTok En TikTok no se gana En YouTube nada Y se divide entre Quién sabe cuánto No nos toca de nada Entonces no hicimos nada Cállese mijo Yo creo que si acaso Para el cafecito de este Mira ya lo tomamos Si acaso Ya lo vamos a sacar Y tú Güey No es cierto Estamos cotorreando Güey Me caga la gente Que parece que no tiene humor Güey Si parecía a la Soleón Güey A mí me da risa A mí me dio risa Y no es que estemos ofendiendo Ni nada Güey Yo amo ver las historias De la Soleón A mí me detiene verle pulón A mí también me da risa Güey Y yo también la veo O sea A pesar de que dije Siempre que me sale un video Lo veo Sí güey Le damos like también Todo pues O sea He escuchado canciones De la Miranda O sea Sigo la Miranda A la Sole no la sigo Pero Güey No se ataque Güey Y la gente comentando también Es que la gente de aquí Nos la atacaba Ajá Sí Por eso la gente de TikTok Comentando de que Ay sí Que nosotros estábamos bien feas Y que envidiosos Porque no nos podemos operar Y que no sé qué Y que se había quedado bonita la Soleón Nosotros nunca dijimos Que había quedado fea Ni nada de nuestra boca Nunca salió Nada Solamente nos reímos Porque güey La neta sí parece O sea Porque a veces sí Sí Por eso Por la risa Pues que a veces sí Y es como de que Pues güey Aquí no le vas a dar risa ¿Me entiendes? Pero nunca dije Que se miraba fea No güey Ni nada Nomás se hace risa Y ahorita Mi güey Sigue dando risa Porque si la hace Sí El rostro de la niña cariola Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Ah porque también Una vez se puso Sombrero Se hace así No güey Y todavía le puse En el gogle Sol león Y en la misma búsqueda Sol león Mandíbula Parecía no Madre O sea ¿Cómo no quieres? Güey Una vez A mí sí me dio miedo Una foto Porque decía así ¿Cómo se te parecen Más chingas? ¿Voy a enseñar un babe? No Yo sé Que yo había dicho Dicho que Me había elegido Dijido Yo sé que yo había dicho Que ya no iba Pero este me lo regalaron Y vamos a suponer Que este es su labial Y este sí Mira Güey Qué miedo era Qué miedo Parece Parece la momo ¿Cómo era? La momo Creo que así Güey Mira Mira Pónchale ahí el iPad Para que vean Que no me equivoco Y que no digo mentiras De lo de la mandíbula Espérame Nomás escribí sol Nomás escribí sol Sol león Sol león Mandíbula Meme Para que vean Mira me voy a meter Y voy a hacer la comparación Bájale volumen Por si alguna Está bajada Hay gente Que si la remeda Güey Ve Esta muchacha Es que la neta Una vez Güey Enseñó su labial De cerca Y se le veía La comida aquí Sí güey Le dijeron Quítate el frigorazo Del diente Le dijeron Güey es que es un meme La sol En rostro de niña coreana Encuentra las cinco diferencias Ahí está saliendo en pantalla La sol león Las dos Ve la Ve Si saca la mandíbula Y la Güey me voy a quedar así Si duele va Si duele Como antes teníamos otra maña Que me decíamos que nos dolía la mandíbula Eso sacaba la mandíbula Así Así Si duele Si duele No mames Güey yo nunca dije Que se me Güey la neta La sol león Sin hacer cara Así relajada Y sin faja Y sin todo Así A mí se me hace Muy guapa La neta Si se ve bien Sin mucho Mucho me encurge Sin mucho brete La neta Sin mucho brete La neta Pero es que no deja de ser buchona Pues si es su origen La buchonesa Entonces así va a ser Esa foto Esa que yo decía Güey que miedo No mames A la cara 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 Es que como que se ríe Pero es que saca esto O sea saca esto Porque Qué miedo Ahí La carelica Romero le pusieron Unas ligas De aquí y acá Y de Ah Este es el comentario Que nos dejaron ¿Tienes algún problema En la quijada? Y le responde La sol león Le pone Ah ya vi Es que tu carita Es muy redondita Con grasita En tu cuellito Hermosa Por eso se te hace Un poco raro Ver un rostro Con una mandíbula Sin grasita Y súper definida Saludos hermosa Y toda la gente Le puso Describió a su hija A la anciana No güey Qué grosero Sí Todos los comentarios Eran de eso güey Güey A mí se me hace Bien bonita O sea A mí se me hace Bien bonita La Luciana Y la Miranda También güey La neta La sol también Está guapa Pero bueno Pero o sea Más natural A mí me gusta verla Pero pues A la vida de ella Yo nomás digo Lo que a mí me gusta Como verla Y por lo más Comenten Si les gustó Si no les gustó Denle like Suscríbanse Pero desactiven La notificación Síguenos en nuestras redes sociales Y muy importante Vayan a suscribirse Al canal de las plebitas Güey Sí Queremos volver por ahí Ya estamos planeando Como Qué vamos a hacer Para que sea un buen video Ya le dijimos Ya saben Ya ustedes allá Esperen los videos Nomás vayan a suscribirse Y ya Eso es lo que vamos a decir No más Esperen Y ya Y ya Es todo lo que tienen que hacer Y ti Y tras Y tras Y tras y tras Y me 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 Ah y de adres Voy a buscar a Alejandra Luna Güey Güey No mames Esa señora A mí todo el tiempo Me ha dado miedo La Alejandra Luna Sí güey La Alejandra Luna Tras y tras Le voy a poner Ojalá me salga el video Que quiero Pinche internet La neta Viejo güey Ve güey La falda Ve la falda ¿Dónde la traigo? Hola Viste No salió No salió güey ¿Por qué no agárrali? No mames No mames Esa es Esa es Ve güey Le voy a subir el volumen A que vean Regresalo No es ese que nos dio miedo ¿Por qué no agárrali? ¡Meeeee! 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 ¡Guey! ¡Qué risa, wey! ¡Meeeee! ¡Con un chingan que si soy disbiana! ¡Ten live! ¡Ten live! ¿Todavía no? ¿Por qué está? Sí, pero a veces tiene música A ver, a ver, a ver Bueno ¡El fleco, wey! ¡El fleco, wey! ¡El fleco, wey! Yo con copete hace un año Así me miraba ¡Ahí les va mi meme! ¿Eh? ¡Ahí les va mi meme! ¿Qué? ¡Meeeee! 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 Me convierto en una... En una de estas En una de esas Y... ¡Meeeee! ¡Mitió Julio! ¡Meeeee! ¡Meee! 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 Me acordé por el meh. Bueno, pero les dando un besote. Ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales como las plebones. A mí, a mí personal, como soy Yuli Sauceda. Y a mí, plebones como soy la Eli, guión bajo. Me siguen en cualquier red social. Y tres. Y meh, 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 meh. ¿Y te acuerdas que decíamos así también? Meh, 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 meh. ¿Es cierto, acordada? Bueno, pues va a ir que la gente me está diciendo marxista. Estábamos, yo también, estábamos medio zumbadas, la verdad. Güey, les quiero confesar algo antes de irme al baño. Este sombrero no es mío. Ah, se lo voy a decir. Me lo prestaron, la muchacha se llama Braulia González. Gracias, Braulia, por prestármelo. Yo sé que nada lo devolví, pero aquí está, mira, aquí está. Bueno, está cuando tú me lo pides de otra vez devolver. Mientras no. Güey, quiero ser, la verdad, ni siquiera se lo pedí. Así es. Güey, me mamé. Sí, un poco, pero bueno. Pero aquí está San y Salvo, mira, y nuevo todavía. Yo lo tengo y no lo uso casi. Pero me sirve de vez en cuando. Bueno, ya me voy al baño. Aunque esté de contrabando. Aunque sea de... ¿Vas a entrar al baño tú? Sí. ¿Entramos los dos? Juntas. Como si no hubiéramos entrado.